¡Sin la penumbra! Y estoy pensando que voy a necesitar algún tipo de foco para estos momentos, pero es que claro, también estoy en la calle, en una zona de aparcamiento, dentro de mi coche para no pasar super frío, aunque tengo el abrigo puesto Y bueno, este Carpool Direct es uno de esos en los que hablamos de cosas que han pasado durante la semana ¿Qué me han pasado durante la semana? Hacemos debate, charlamos de cosas y es un momento ideal en el que podéis preguntarme lo que queráis Así que, yo sigo acercándome a esto porque al menos me veis un poco la cara y por ahí se ve una luz que ilumina a un coche cercano ¡Ah! Cosas, ahora mismo están todos desatados jugando a Cyberpunk, hay como creo que he leído no está contrastada la información, porque estoy desde el móvil y no lo he leído en una fuente pero de alguien que me fío, y es que hay 900.000 personas jugando a la vez, 900.000 personas jugando a la vez a Cyberpunk, así que yo me alegro muchísimo por todas esas personas y Cyberpunk es una de las cosas que tenía en la lista para hablar o sea, tengo en la lista Star The Valley similares a Star The Valley en PC similares a Star The Valley en móvil en Supercell Story un juego de gallinas Super Saiyans bastante gracioso ¿Qué más? Sobre el WoW, cosas del WoW, cosas del directo así que bueno, todo eso es lo que es el momento ideal para comentar así que gente, nada primero deciros muchas gracias a todos por estar aquí en el directo por estar en Youtube ayudo muchísimo al canal cualquier forma de ayuda tanto un like como un comentario como escribir en el chat como compartir un directo, un vídeo como hablar de ello en Twitter como veniros al canal de Discord que lo tenemos abierto para todos y hablamos cosas y nos ayudamos entre todos y tenéis el enlace de invitación en cualquier vídeo de Youtube así que bienvenidos sois bienvenidas sois todos, todas todas, todas, todos ustedes cosas en orden cosas en orden primero se diría hola, ¿qué tal gente? se diría yo qué quería decir primero Star The Valley Star The Valley si hablemos de Star The Valley o sea yo entiendo que la mayoría de los que me seguís es por el Star The Valley y porque también he subido muchos vídeos de Star The Valley y porque el otro día me dijisteis en el directo que soy la persona que más episodios ha hecho en Youtube sobre Star The Valley y dije ostras hasta este momento no pensé que fuera tan bestia y es que claro mi primer granja mi primera granja de Star The Valley la llamé Nemesis o como la llamé no estoy seguro no estoy seguro creo que Nemesis fue la segunda y ahora 51 es nuestra granja actual y definitiva máxima con la que seguiremos actualizando con cada nueva actualización de contenido y paralelamente seguramente hagamos una nueva no sé que nombre ponerla pero la 1.5 va a requerir va a necesitar que para hacer ciertos contenidos tenga una nueva así que eso seguiremos con esta en fin lo que iba a decir es que en cuanto a episodios claro mi primera granja tuvo como 4 o 5 episodios luego seguí jugando por mi cuenta y al tiempo volví a jugar al Star The Valley y dije voy a hacer otra serie mejorada tal episodios de más o menos tanto tiempo ahí fue cuando creo que dije venga episodios unos 20 minutos y esa granja llegó 106 episodios bastante fuerte también en épocas de mi vida donde a nivel diario me costaba planificarme para tener vídeos diarios siempre bueno llegó un momento en el que finales de 2019 ese verano medité y dije voy a seguir voy a seguir con Star The Valley voy a seguir con el canal de Youtube voy a darle fuerte los directos no los voy a hacer diarios porque no puedo pero seguí haciendo Youtube y los directos últimamente pues cada jueves estamos haciendo un directo cada jueves seguro y luego cuando puedo sobre las 10 de la noche hora española si las 10 de la noche hora española no sabéis cuando es en vuestro país Guatemala Chile Colombia México Argentina Perú Venezuela pues miradlo en Google oye las 10 horas las 22.00 CET si ponéis 22.00 CET en Youtube en Google perdón os dirá la hora de vuestro país cuando será el directo pero bueno sobre esa hora es por la noche cuando suelo poder hacer directos aparte de los jueves hasta ahora entonces a donde voy es primera granja de Star The Valley 4 o 5 episodios segunda granja de Star The Valley 106 tercera granja de Star The Valley no he terminado los episodios y estamos aproximadamente en el 273 son casi 400 bueno vamos hemos pasado los 300 no no son casi 400 episodios 400 episodios de Star The Valley más vídeos que no son episodios que son muchísimos ahí hay montones entonces bueno pues sí es verdad cuando me dijisteis oye eres el que más episodios ha subido de Star The Valley al menos de habla hispana de habla inglesa no lo sé pues aluciné y claro hacer esta cuenta dices vale bastante a lo que voy con todo esto es en los directos yo qué sé yo no pensaba es decir yo sé que la fanbase de la gente que me seguís mayormente es por eso y eso me gusta y me mola y es lógico porque he hecho más contenido y porque me gusta transmitir un poco todo eso que me gusta hola Legends Gamer qué tal muy buenas y es normal que luego en los directos pues también pase somos más de 300 ya en Twitch y eso está muy guay Danger Troll qué tal muy buenas más de 300 ya en Twitch y eso está muy guay pero claro de esos 300 pues la mayoría sois fans de Star The Valley y eso se nota porque por ejemplo el último vídeo de Star The Valley el último directo que hicimos de Star The Valley llegamos a ser 17 17 estables y es mucho vale para mí es mucho sobre todo que vengo de cuando empiezas es bastante duro es bastante complicado el tema de seguir ascendiendo o seguir creciendo en directo también cuando no tienes un horario fijo ahora sí que estoy diciendo fijo lo de los jueves pero entre semanas es más complicado pero normalmente oye pues sí algunas veces 12 otras veces 3 pero Star The Valley es el pico es el pico es el máximo así que bueno a mí me encanta Star The Valley intento transmitir también un poco esa pasión y eso de que me gusta tanto también por el WoW en una medida diferente porque es un juego diferente es un juego más lento es un juego en el que tienes mucho más contenido que hacer y es un juego que tienes que ir entre comillas vas a tardar más horas en hacer algo en que se note muy buenas exekex ¿qué tal? ¿cómo estamos? entonces pero bueno quiero traerlo y poco a poco yo sé que al final os irá gustando yo bueno vendrá gente nueva que le guste el WoW y alguno de los que me seguís pues que os guste de alguna manera lo que traigo del WoW porque lo que quiero intentar es es difícil ¿vale? pero los que ya estáis aquí yo pienso primero en vosotros los que ya me seguís los que ya estáis la comunidad que está creada primero pienso en vosotros entonces pero traigo cosas que me gustan entonces bueno con el WoW pues intento charlar de cosas y a veces pues se mezclan debates y hablamos de cosas que estáis jugando al WoW pero estamos hablando de otra cosa porque a mí me mola es decir no solo estoy jugando a un juego y no significa que estoy jugando a ese juego y no vamos a tener un debate o no vamos a hablar de de loopdate 1.5 de cosas que me han pasado entonces eso va a suceder que lo sepáis que el WoW seguiré jugándolo que mi intención es jugarlo y el WoW me ha hecho no jugar a Cyberpunk porque una de mis ideas era jugar a Cyberpunk pero se retrasó salió Shadowlands y ha sido como me meto en Shadowlands a lo loco y ahí estamos entonces total a donde voy es seguimos con la granja Area 51 esa partida va a seguir para adelante con las actualizaciones con todas las actualizaciones que vengan con la 1.5 casi probablemente haremos una serie paralela que no sé cómo llevarla ya veremos cómo la llevaré pero si no una serie paralela empezando desde cero porque habrán cosas nuevas que podremos ver y eso será interesante para todos y lo disfrutaremos y guay las novedades de SuperZoStory se seguirán viniendo que por cierto tengo dos pendientes de publicar de SuperZoStory y se va a venir confirmado me lo habéis pedido varios y es algo que yo tenía pensado hacer y es que se va a venir juegos similares a Star The Valley para Android para móvil en general ya he traído algunas cosas y algunos ya lo habéis visto pero eso va a suceder o sea voy a traer juegos Android que además es algo que la mayoría tenemos móvil aunque no tengamos PC o no tengamos Switch o no tengamos cierta consola hay muchos juegos que en móvil son gratis y que seguramente va a venir bien a todos porque a mí también yo descubro juegos y si me mola lo digo si es un juego que me gusta cero no lo voy a traer si tiene algo que ver con Star The Valley o es de alguna manera similar va a venir igual que estoy trayendo ya más o menos como a manera habitual juegos parecidos por eso hago esa serie que la voy llamando Like Star The Valley y lo hago porque para mí tienen algún punto en común con Star The Valley no toda la parte pero algo si tienen algo en común sirve y va a venir Danger Troll dice uff nueva serie con la nueva actualización esto dibuja una sonrisa en mi rosa eso va a ocurrir o sea la granja área 51 sucede y una granja nueva con la 1.5 va a suceder el ritmo de los vídeos de esa granja no sé cómo será pero bueno ya estáis viendo que llevo bastante tiempo trayendo doble vídeo al canal o sea vídeo diario eso sucede seguro y hago mezcla de primer vistazo sobre todo lo que intento es que el contenido de Star The Valley o similar sea diariamente si eso lo puedo mantener va a ser así si no puedo mantenerlo porque la vida me dice que es imposible por cosas que pasen bueno pues lo veremos pero me esfuerzo el máximo posible para que sigamos teniendo contenido en torno a la granjita máxima próximamente me han contactado una desarrolladora y me han ofrecido poder jugar un juego para traeros que me ha gustado y les he dicho vale gente vamos a hacerlo porque tiene granja es apocalíptico y tiene gallinas super saiyajin si habéis visto super saiyan si algunos habéis visto dragon ball habéis visto a goku sabéis lo que es un super saiyan pues imaginaos eso en gallinas super saiyan así que yo estoy contento yo no sé luego a qué nivel nos gustará el juego si nos gustará más o menos pero yo creo que nos vamos a reír un poquito solo de ver esas gallinas super saiyan yo ya está yo ya viendo eso ya seré feliz pero sé que habrán más cosas especiales dentro del juego porque eso es lo que me han dicho la gente la gente que lleva el juego así que bueno eso se viene más cosas bueno del 1.5 ojalá o sea ya llevamos tres semanas arreglando bugs bueno ya llevamos hablo en plural como si yo tuviera algo que ver ¿sabes? qué bueno que una empresa te contactara para jugar su juego qué honor y la verdad es que sí lo agradezco mucho y me va pasando poco a poco cada vez más pues bueno esto suele pasar a medida que vas haciendo contenido de un tipo se posiciona y tienes una base de comunidad que va creciendo pues al final te dicen oye tú que juegas de ese tipo de juego y que creemos que es parecido pues te interesa quieres va de esto ¿qué te parece? colaboramos venga pues en este caso a veces digo que no y en este caso pues he dicho que sí porque porque creo que va a ser bueno vale eso pues lo que decía es que ya llevamos casi tres semanas con arreglos de los bugs de la 1.5 y es como oye ¿por qué no ya? ¿por qué no ya señor Concerned Ape nos dices que ya está el juego? que está listo que lo tenemos yo creo que se puede estar complicando el tema de la pantalla partida puede ser que eso sea un problemita que tenga no un problemita sino que haya dificultades con eso y puede ser que eso esté también que estén trabajando en el balanceo de la nueva cueva no sé son muchas cosas es mucho contenido del que sé que están trayendo ya lo hemos ido comentando un poquito en todas las última hora update 1.5 pero yo creo que ya toca ya toca ya toca por favor que nos digan como regalo de navidad como regalo de navidad estaría muy bien que todos nosotros tengamos la 1.5 para poder jugarla ese es mi deseo y si no es navidad reyes no pasa nada puede ser reyes así que guay sería muy guay lo veremos en cuanto esté la noticia no os preocupéis que yo voy a cogerla y voy a deciros esté donde esté si lo puedo grabar en el estudio lo grabaré en el estudio y si no desde el móvil para deciros hola gente se viene 1.5 tenemos fecha me volveré loco os volveréis locos y todos felices y ya estaría pero bueno eso llegará que más nada de Supercell Studio lo he dicho hay dos cosas nuevas que tengo que traer están trabajando las animaciones nuevas del juego a nivel ya no solo el diseño físico y punto sino a nivel animación con lo cual guay porque eso nos acerca cada vez más un poco al contenido real que habrá luego así que guay del gameplay no sé nada nuevo de momento y cuando siga sabiendo cosas nuevas las traeré de momento de similares a Star The Valley poco más poco más y de Supercell Story también cuando haya Supercell Story lo jugaremos haremos serie y disfrutaremos todos juntos yo prefiero que esperar un poquito más para que esté pulido y vaya valido si que valga la pena la espera eso tienes que pensar que con Concerne de Ape cuando él hace los juegos ya piensa de esta manera Concerne de Ape tiene un nivel de calidad y lo va a conseguir que puede ser que consigamos encontrarnos algún bug puede ser pero la mayoría se los habrá arreglado y los habrá quitado así que guay a donde íbamos ahora Supercell Story gameplay bueno eso ya está Cyberpunk el wow el wow el wow tío el wow ya soy casi nivel de 54 eso me gusta porque el máximo es nivel 60 y tengo un plan que a lo mejor os gustará a la gente que no conoce tanto el wow y es la parte de subir de nivel puede ser un poco más cansina a mí me gusta porque hay una parte de exploración que es chula porque ves zonas nuevas ves bichos nuevos ves diseños que son muy chulos y eso me llama mucho la atención a mí personalmente al resto pues a lo mejor no pero a los que os guste la parte de coleccionables de Stardew Valley a los que os guste conseguir cosas hacer logros el wow tiene mucho de eso tiene profesiones también que subir como tiene Stardew Valley y cuando llegue a nivel 60 bueno primero a medida que vamos subiendo de nivel vamos consiguiendo mazmorras nuevas desbloqueadas a las que podemos acceder y jugar en equipo para conseguir pasarlas y derrotar monstruos y conseguir equipamiento ¿vale? a mí ya sabéis que la parte de equipamiento y combate me gusta bastante y el wow tiene magias es fantasía fantasía un poco medieval entonces lo dicho es que cuando lleguemos a nivel 60 podremos ir a buscar bosses raros que tiran equipamiento raro y monturas monturas estéticas que molan un montón luego a nivel 60 también podemos hacer mazmorras que molan también bastante verlas y una mazmorra bastante tocha que es Torgast que es una torre infinita donde se consigue equipo pero y luego hay logros de conseguir mascotas logros bueno tema de profesiones tengo soy joyero minero con el brujo que estoy subiendo y podemos hacer cosas que quizá puedan gustar más a la gente que no es tan tan fan del wow y esto os lo digo un poco para todos y me pregunta XXX ¿te ha aburrido estar de valer en algún momento? iba a decir que sí pero yo creo que no es que me haya aburrido quiero decir no me aburre el juego el juego claro que cuando un juego lo exprimes al máximo llega un momento en el que te puedes cansar me he cansado ¿sabes? mira sí que hay un momento en el que me he cansado y fue cuando trataba de conseguir el último artefacto que era la mano esquelética en mi caso fue la mano esquelética había un bug en el que el último artefacto iba a costar conseguirlo era un porcentaje muy bajo y eso fue muy difícil pero lo conseguí lo que pasa es que para poder conseguirlo yo creo que el esfuerzo no tenía lógica ninguna y luego al haber conseguido completar la colección completa después de tanto esfuerzo que fue prácticamente un año entero de juego yendo al mismo sitio picando en el suelo para conseguirlo después de conseguir eso ni siquiera hubo una cinemática ni siquiera hubo algo que dijeras tío después de tanto esfuerzo quiero decir ni siquiera te esfuerzas tantísimo con la gente del pueblo para subirte corazones que sí que cuesta ¿vale? pero un año entero de juego buscando eso ostras fue muy heavy en ese momento sí que acabé un poco hasta las narices pero lo que más me ha pasado con el juego es si alguna vez es out muchas 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 horas muy seguidas muchos días pues te cansas y tienes que parar tienes que parar un momento y decir oye basta entonces sí a lo largo de los cuatro años me ha pasado pero claro mi vida también es quiero decir trabajo casa niños hay muchas cosas que hacer el verano se complica no puede seguir el mismo ritmo entonces es como que no me he enterado tanto ¿no? he tenido momentos de parar pero he vuelto porque es que me gusta el juego y ahora por ejemplo que estoy en un punto con la partida 1.4 en el que logros tochos me falta el rey de la pradera ya está porque el resto lo de enviar los cultivos es una tontería y además es un logro que tampoco te da ningún premio te dan un logro te dicen enhorabuena lo has conseguido hasta luego bueno no te dicen ni enhorabuena es más bien algo es satisfacción personal pero eso ahora mismo solo me falta lo del rey de la pradera lo del rey de la pradera sí que es cansino entonces la pregunta de te has aburrido en algún momento pues sería oye pues con el rey de la pradera sí pero como tengo tantas cosas que puedo hacer dentro del juego pues no lo pues no he seguido ya volveré a hacer las urnas runcitas ¿sabes? a mí me llega a aburrir pero el siguiente día sigo jugando bueno es eso es que hay rachas también hay rachas yo que sé empezó la expansión del WoW y me puse a jugar más horas al WoW que al Star Do Valley cuando salga el contenido nuevo de Star Do Valley pues volveremos todos a jugar si más o menos nos cuadra y nos coincide esto va un poco así va por rachas ¿no? entonces bueno hemos hablado del WoW hemos hablado de un poquito de Cyberpunk de Star Do Valley de SuperZoeStory los juegos similares sí ahora otra cosa juegos similares a Star Do Valley en móvil y Wild Rift son las dos otras cosas también que quería un poquito comentar juegos similares a Star Do Valley quiero hablar un poco de cómo lo traeré porque lo que pueda grabar desde el móvil seguramente lo traeré en formato pantalla horizontal que se vea bien ¿vale? pero si puedo grabarlo con otra estética desde el estudio lo tengo todo un poco preparado para que la estética sea diferente en función de si el juego es vertical o horizontal así que eso lo iremos viendo ¿vale? y puede que algún juego lo haga en directo ya no sé si Android de Star Do Valley es similar o otras cosas pero bueno eso lo veremos y respecto al Wild Rift que ha salido también justo con la misma fecha de lanzamiento que Cyberpunk es el LOL de móviles a mí el LOL siempre me ha llamado un poco la atención pero me ha acabado aburriendo ¿vale? porque el LOL no lo sé es como que siento que necesito un montón de tiempo y sobre todo en ordenador a mí me gusta jugar sobre todo en ordenador porque me siento más cómodo y porque siempre juego en ordenador bueno salvo en las consolas ¿no? cuando jugaba en la Mega Drive o cuando jugaba a la Game Boy o cuando jugaba a la Super Nintendo o a las consolas que sea pero yo soy de jugar en PC entonces me es mucho más cómodo jugar en PC pero las partidas de LOL de PC para mí son extremadamente largas y no te puedes organizar tú entonces cuando yo pierdo el control de eso es como ¿sabes? no puedo porque a lo mejor no tengo 45 minutos para jugar una partida ¿no? en móvil en móvil las partidas se supone que tardan 15 minutos pero yo tengo un problema con los juegos de joystick hola se me ve y de pronto se me ha hecho la luz y ahora adiós yo tengo un problema con los juegos de móvil y es que los que tienen el joystick que tienes que tocarlo en la pantalla me parece súper incómodo sobre todo a la hora de tener que agarrar el teléfono y pulsar a la vez ¿sabes? y tocar los botones entonces he intentado jugar al LOL de móvil al Wild Rift y es muy bonito el juego me parece chulo y que sean partidas de 15 minutos bueno yo si todavía fueran más cortas mira a mí las partidas de Clash Royale que duran 3 minutos me parece maravilloso y sigo jugando al Clash Royale más o menos cada día una partida cae seguro hay días que 3 o 4 lo que intento es llenar los cofres o sea conseguir todos los cofres y cuando los tengo ya está paro hasta que se vayan desbloqueando pero eso en el móvil al Wild Rift me gustaría jugarlo más pero no lo sé si algún día encuentro una manera de jugar de una manera cómoda pues a lo mejor lo traeré ¿y por qué cuento todo esto? pues porque dije que iba a traer algún vídeo al canal sobre Wild Rift así que a lo mejor sí que traigo un vídeo pero ya lo veremos porque si me es tan incómodo jugar yo es que no puedo tío yo tengo que tener una cierta comodidad yo no sé los que jugáis en móvil como jugáis son los juegos que se supone que tienes un joystick no entre comillas tienes un joystick en la pantalla pero bueno gente pues hasta aquí va a ser este Carpool Direct muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por el directo en Twitch.tv barra Wolfari muchísimas gracias a todos los que veáis esto en algún momento cuando sea subido a YouTube gracias a todos por el apoyo gracias a Xekex Danger Troll y Legends Gamer especialmente por haberos visto y haber preguntado cositas y nos vemos próximamente en otro vídeo directo ojo con los vídeos que se suben a las 6 de la tarde y a las 10 porque a algunos gustará chao gracias nos vemos ¡Gracias!